y hoy para las amigas y amigos del diario de Huesca y la sección los domingos son para leer todos los días son para leer quiero recomendar la nueva novela de Durne Portela se titula Amado y las fronteras y la acaba de publicar Galaxia Gutenberg es una novela que trata de un personaje real con muchos nombres y al que acabamos identificando como Madi que entre otras ocupaciones tuvo la de contrabandista la de pasante en la frontera desde un pueblo al norte de la frontera francesa con Navarra y como cae cuando toda Francia es ocupada con el gobierno de Vichy y los alemanes acaba atrapada en manos de la policía alemana y a raíz de los pocos documentos que se han conservado Edurne investiga con junto con otros periodistas navarros y logra hacerse una idea de la vida de esta mujer y crea una novela muy interesante con mucha atención y que se disfrutará leyéndola Gracias por ver el video